Chavales, vamos a la puñetería radio, ¿verdad? Todos queremos ver la radio, en lo que hay ha salido cosas nuevas creo Y quiero ver un poquito como cambia todo, hay nuevo código Nuevo código que te han domesticado, pues bueno Vale, el código que nos han dado Es que que nos regalen los códigos, tío, tío, estoy haciendo tan absurdo 07-11-95 Es que incluso podría darle aquí y seguramente ya sale, ¿no? O algo así No, no sale todavía 11-28-02, ¿vale? Y esto es lo que sale, chavales ¿Esos códigos para qué son? Para ver el lore de Brawl Más así, creo que están muy perdidos Y aquí sale, ¿vale? Que hay una cosa Está Dinamike, ¿vale? Con su gema Y dos de la olla ¿Vale? Y está pidiendo aquí comida en la cafetería de Bull ¿Vale? Lo que pasa es que le lanza la hamburguesa Se le escapa una gema Pensando que se le van a robar ¿Vale? Se va ¿Vale? Se pira Es decir, si habéis visto ahí Justo, a ver si puedo parar Justo ¿Vale? Se va por aquí en la puerta El Bull Ve que hay una gema ahí La coge Se queda mirando Se queda en plan fascinado por ella Y Hace como una especie de Como si fuese la hipercarga ¿Vale? Si os fijáis bien Se hace un ¿Vale? ¿Ve? Ese reflejo Es de hipercarga O esto parece, ¿no? O el comienzo de la tropa gema ¿Vale? Se le va a la olla Se quita El Traje ¿Vale? Es decir La vestimenta Y empieza a saltar por las Por las mesas En plan Ido de la olla Y Como que Aulla ¿Sabes? No sé, es muy raro O sea, aquí Se pone a aullar En plan de ¡Uh! Es bastante, bastante raro, ¿no? Y se pira Mira la cámara y se pira Tal cual, ¿vale? Recordemos que Dinamike Fue el que Consiguió la gema Este no Que fue este, ¿vale? Encendió la mecha Porque le encantan las explosiones Como ya sabemos Y cuando explota Aparece un montón de gema Y ahí se fascina ¿Veis? Igual que le pasa A bull, ¿no? Ha salido también aquí Bueno, salió lo de la Lo de la diamita Que aquí lo decía Que explotó la mina Ta, 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 ¿no? ¿Ha habido actividad interesante La cafetería de bull? Tomaré lo mismo que él Ya está, sin más, ¿eh? Sin más, ¿no? O sea, vuelvo a decir lo mismo Y vuelvo a lo mejor A repetirme Pero Que Te den el código Por la cara No está mal ¿Vale? Porque te enseña el lore Y está muy divertido ¿Vale? Pero No es tan interesante Como encontrarlo tú mismo Si te lo van a dar Masticado ¿Para qué queremos ver esto Todo el tiempo? Simplemente Pues enseño las novedades Y poco más Ya como estáis viendo Ya en siquiera estoy haciendo Vídeo de esto O sea, si no lo subiría Pero es que ya es que me da pereza ¿Para qué? ¿Para qué quiero hacer vídeo? Tío, si, si Me lo van a dar masticado En fin Es buen sonido Las cámaras van muy mal ¿Vale? ¿Veis? Que están fatal De hecho ahora aparece alguien Por aquí De repente desaparece Porque hay como interferencia Por esto del mercurio retrógrado ¿Vale? Bueno Esa persona curiosamente No desaparece Magia Esta se ve como el culo ¿Vale? Pero como el culo absoluto ¿Vale? Se ve fatal, fatal, fatal Como estáis viendo también Pero es simplemente por el lore Is mercurio retrógrado ¿Vale? Que eso significa Que cuando hay Mercurio retrógrado Significa que Que Las interferencias Suelen fallar Y suele haber Tiempo de Que se Que se ven más las cámaras Interferencias, etc De hecho El 12 de diciembre Habrá Mercurio retrógrado Entonces Es posible que El 12 de diciembre Aparte de que sea El necesario de ver el star Tengáis vosotros Problemitas de internet O problemitas Al llamar a alguien O cosas por el estilo ¿Vale? Así que no No rayéis Que eso suele pasar ¿Vale? Bueno Esto es lo que ha pasado ¿Vale? Si ya estáis viendo Esto es lo que ha pasado Hoy ¿Por qué está todo destrozado? Bueno Si nosotros ponemos el código Vamos a pasarlo Primero de todo Salen aquí Salen aquí Nita y León Veis que Bull Tiene la gema Y entran por aquí ¿Vale? Lo primero de todo Es que entran por aquí ¿Vale? Entran los dos Se los ve aquí Perfecto Y Ve de repente León La gema La gema Se pone la capucha La toca Y cuando la toca Y cuando la toca Se vuelve Invisible Chavales Cosa de la gema Aparte de que Dinamite ya estaba un poquito Volado de la cabeza Porque siempre le gustaban las explosiones Y es lo que Ocasionó todo Porque lo que estamos viendo O sea La culpa es de Dinamite O sea ¿Quién hubiese pensado Que hubiese sido la culpa De Dinamite? Una vez que se da cuenta Bull Que no tiene la gema ¿Vale? Coge una escopeta Le pega un tiro Por la cara al nene O sea Pensadlo por un momento Le ha pegado un tiro ¿Eh? Y cuando le pega el tiro Lo esquiva O sea La cosa es que lo esquiva ¿Eh? Le pega otro tiro La gema va volando Hacia allí ¿Vale? La gema va a volar Hacia aquí Ahora Y la coge Y cuando lo coge Se le suelta El Bueno, se le suelta Se le va el El gorro, ¿no? En plan que le pega Un tiro al gorro, ¿no? Creo Le pega un tiro al gorro, tío Madre de Dios Va a cogerlo Y cuando lo coge Se le va la olla Se lo pone Y se vuelve Nita Literalmente se vuelve Nita Y después ahí ya Destruye una cámara Se lanza Directamente Bueno, se ve aquí Como que sale un oso Yo creo que puede ser el oso Algo se ve Pero no sé el qué Ahora lo vemos, ¿eh? Ahora lo vemos Bueno, le vamos a ir para allá Tal Coger esto Bueno, el bull pegando tiro En plan en una cafetería Tan tranquilo, tío ¡Ay! Casi ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo pillé! ¡Uf! ¡Uf! El oso, tío El oso, el oso Pero aquí, claro Aquí no se ve Es decir En esta imagen No se ve ¿Vale? Porque obviamente Va complicado cuadrar todo Pero esto es el oso De Nita, tío Esto es Bruce ¿Vale? Se ve nada Cero ¿Vale? Creo que nadie se ha dado cuenta De esto Porque creo que nadie ha visto nada O sea, cuando miraba aquí El El bull hacia arriba Dije, tío Que cosa más rara Porque mira hacia arriba Y entonces ahora Pues mira Se va Y cuando aparece de nuevo Está, pues bueno Pues eso Todo destrozado La cafetería ha hecho una mierda Y tal ¿Sabes? Es decir, creo que no hay ninguna Otra cosa En las otras cámaras Cada vez hay más cosas ¿Vale? De las cámaras Se ha visto en una parte Que sí que habían movido Las cámaras de seguridad ¿Vale? Pegasito Cambio ángulo Cámaras de la zona del oeste ¿Vale? Es decir, este ángulo Nunca había estado Y este ángulo tampoco Tiene sentido que Que lo enseñasen así ¿No? Después de tal La han vuelto a corregir La han puesto ya normales Como debería de ser ¿No? He intentado poner el tiempo ¿Vale? He intentado poner aquí El de 8, 25, 34 Y tal y cual Y nada No funciona Es decir No hay ningún Ningún código ni nada Vamos a ver que hay de nuevo ¿Vale? Eh Porque en principio Ha habido Ha habido cositas Vamos a buscarlo Rápidamente Brawl Star Y ahí estaba el código ¿Vale? El código estaba justo ahí 11, 11, 25 18, 17, 12 Y si lo ponemos Sale Esto ¿Vale? ¡Ay! Que quiero pararlo ¿Vale? Está poco Haciendo su performance Detrás sale El Haunted Haven ¿No? Creo que era De Morty y tal Pero sale poco Que no sé si es con Pintura o con una máscara Y tal Y sale aquí León León que le están viendo O sea que tiene una gema Pero bueno La gente se la pela Es un gordo ¿No? Se le ve aquí también a León Tal Y por aquí Pues no se voy a decir Donde está exactamente Pero esto es Star Studios Zona nueva ¿Vale? Donde Bueno no se había visto Esta parte De Star Park O por lo menos Yo no me había dado cuenta Donde bueno Donde hacen lo del cine ¿No? Que se supone que Stan Buster Staffan Y Macy ¿No? Creo que serían los tres De actores especiales ¿No? Yo diría que la más importante Sería poner esta En frente ¿No? O sea No la he visto Así que Vamos a ir a André Y cuando le echa la gema La ve León lo mira Empieza a arder Se le quema Wow Se le quema la pintura Hostia que turbio De verdad Se le quema la cara también Y se convierte en poco ¿Vale? Y empieza a disparar Un montón de Como de cosas ¿No? Aquí este se ha quedado pillado Porque sí Porque puede ¿Sabes? Y cuando empieza a arder Por la parte de atrás Empieza a disparar Por todos lados ¿No? Bueno Este se queda pillado O sea Es como que Se queda que estos dos pillados Muy bien A ver el último Por la otra La otra cámara Que sería este Desde arriba ¿Vale? Justo se va Tal Empieza a arder Y empieza Bueno Para lanzar sus notas musicales ¿No? Es curioso Es curioso La verdad Bueno Así se ha quedado La El timecoder No está aquí todavía Así que supongo que saldrá mañana Uy No estoy seguro Yo diría que el siguiente A ver Yo no sabía que iba a salir poco Me han timado un poco Porque salía aquí No Me han timado un poco Porque salía aquí justo Lo de que no estaba ya El guardia de seguridad Y pensaba que iba a salir Algo con PROC Y 8 bit ¿No? Pero bueno Eso ha sido algo de poco Pues estupendo ¿No? Que se supone que hace una performance Ahí en En mitad de Startup ¿No? Siguen viéndose fatal La cámara esta Hasta el punto de que Prácticamente se ve No se ve nada Y Y esto es nuevo La cámara está cambiada ¿Verdad? Esto no se veía antes Y esto Espérate Y esto también ha cambiado Esto aquí no se veía antes Un Han cambiado algunos ángulos De las cámaras No se veía antes Esto Una farola aquí Justo en medio Hay algunos ángulos De las cámaras Que han cambiado Como veis Esto está destrozado No sé si por la mañana Hay alguien aquí trabajando Creo que no Y que ya no entra nadie Ni siquiera lo han arreglado Después de dos días No lo arreglan Lo cual parece muy raro Que no arreglen Un destrozo ¿No? Lo han destrozado Pues Que lo arreglen ¿No? Pero parece ser que No le renta No le beneficia Arreglarlo Así que bueno Así que bueno